Se construyeron 4.800 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico, ampliándose la sección de aquel lado, de cuatro carriles, cinco carriles, con dos vueltas izquierdas, vueltas a la derecha, y bueno, pues la entrada hacia el Boulevard Guadalupano con dos accesos. Aquí es una inversión de cinco millones de pesos. ¿Población beneficiada? Pues toda la gente que va hacia lo que es cumbres, toda la gente que, la gente de, todos los vecinos de esta parte, pues son los que se ven beneficiados. La gente del relleno sanitario, que bueno, por aquí pasan todos los vehículos de la Secretaría de Servicios Públicos, y que bueno, pues generan grandes conflictos vehiculares. Obviamente, pues este proyecto va mucho más allá, ahorita solo es una primera etapa de cinco millones de pesos. Obviamente, pues las nuevas administraciones, pues tendrán el compromiso de continuar esta importante realidad. ¡Suscríbete!